Las salas se abrían fin de semana, fin de semana y vísperas de festivos y festivos. O sea, viernes, sábado y domingo, los tres días de fin de semana. Aquí venía gente de toda la comarca, de todos los pueblos de la comarca me aparecían. Mi nombre es Daniel, soy uno de los socios de aquí de los cines de Alcañí, de las salas que están cerradas. Llevan cerradas ocho años, diez años. Estamos aquí para ofertar si alguien está interesado en comprarlas o el ayuntamiento o quien corresponda y puedan hacerse cargo de ellas. El tema de compra-venta o alquiler. Nosotros estamos abiertos, tantos mis socios como yo, estamos abiertos a darle una solución. Lo que es una lástima es que las salas estén completamente cerradas. De afincarnos aquí con los cines, resulta que yo ya era empresario de cines. En aquel momento tenía cuatro salas en Castellón. Y por parte de dos distribuidoras me comentaron, los viajantes, que entonces había viajantes de películas, que se habían cerrado unas salas que había en Alcañí y que toda la zona esta ya no la llevaban. Y entonces digo, ¿y Alcañí? ¿Una pueblo así grande? Dice, sí, sí, una pueblo grande, pero es una lástima que no hay salas. Y decidí subir, subir a hablar con la gente, llamé al ayuntamiento, me comentaron que estaban muy bien, que la gente tenía interés en que hubiera un cine aquí en Alcañí. Y así empezó todo. Subimos para ver dónde nos podíamos emplazar. Buscamos una empresa que entonces estaba construyendo la zona de Paola Blasco y nos ofertó aquí hacer una obra. Y así empezó el tema del asunto de las salas de cine. Y esto empezó en el... Las salas se empezaron a construir en el 97, en 1997, sí, en octubre, y se inauguraron en enero, el 25 de enero del 98. Con consecuencia de cerrarla es que subía yo y otro socio. Y el otro socio se cansó, se cansó de subir, dice que no quería subir, entonces tenía que subir yo. Y claro, yo tenía mi familia, dos niñas pequeñas de décadas, teníamos allí en Castellón, tenía que subir yo el viernes por la mañana y bajarme el lunes. Y yo ya me cansaba de subir solo y al final pues desistí de subir. Entonces, como los otros socios no podían subir porque estaban trabajando, en esos trabajos pues se decidió que se cerraran. Y fue el ayuntamiento de Alcáñiz el que se hizo cargo con alquiler los años siguientes, hasta el 2012 que terminó con el contrato. Cierto, aquí al principio había un chico que es de aquí de Alcáñiz y él solo no podía dar gasto. Tuvo que venir, contratamos a la hermana para que le ayudara porque así se hacían unas colas para las palomitas que llegaban hacia allá arriba. O sea, muchísima gente. La gente se lo pasaba muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, disfrutaban muchísimo. El ingeniero que nos llevaba al tema de instalación eléctrica y todo, alucinaba. Dice, yo no he visto en Alcáñiz una obra porque aquel invierno justamente hubo una nevada enorme que nos tuvo 10 o 12 días sin poder trabajar. Alucinaba en el tema de la obra. Empezamos en octubre, en octubre, noviembre, diciembre, en menos de cuatro meses se montaron las salas. Se montaron lo más rápido posible porque nos interesaba a todos. Y fue muy bien por parte del ayuntamiento, tuvimos todo el apoyo que teníamos que tener, porque interesaba a todo el mundo que hubiera dos salas de cine. Y después vino la crisis y esto se terminó. Así estamos. Aproximadamente sobre, entonces eran pesetas, no eran euros, casi sobre los 100 millones de pesetas. No llegó a los 100 millones, pero muy poco faltó para los 100 millones. La sala A tiene 254 butacas y la sala B tiene 230. Están equipadas, las cabinas no están digitalizadas, pero están equipadas de climatización, calor y frío, una máquina autónoma para cada sala y las butacas y todo están bien, están todos en perfecto funcionamiento. Simplemente para hacerle una limpieza y unas pequeñas reparaciones de muy poco y ponerlas en marcha, están bien. Sí, sí. Los proyectores, los proyectores, uno en cada sala, digitalizados con sonido digital. Todavía están aquí las torres de sonido que están impecables y el juego de rodillos que pusimos en la pared para que de este proyector, a través de los rodillos, podría pasar a la otra máquina y poder proyectar la película al mismo tiempo en las dos salas. En la época en que hacía cuatro semanas que habíamos inaugurado las salas, empezamos con el arranque de Titanic, la película de Titanic. Esto era un clavor, era un clavor porque aquí venían, se hacían unas colas que llegaban hasta la cafetería Goya y, claro, 10 entradas, 15 entradas, 10 entradas, 20 entradas, cuando te das cuenta de un momento, sala completa. Y vino un señor, porque las películas ahora se llevan, se hacen a través de porcentajes de taquilla, ya no se cobran como antes un tanto alzado, esas películas eran al porcentaje. Y vino un señor argentino que hacía el control de taquilla de Titanic, estuvo aquí las tres semanas. Y él nos ayudó mucho. Pues una noche de tantas vinieron unos señores que no sé si eran de, creo que eran de Andorra, de Andorra, y querían ver la película y querían verla y estaba el tema, estaban todas las entradas vendidas. Empezó con el empujón, tiraron al portero que había al suelo, al otro socio del suelo también, el señor este de Argentina que hacía el control también lo tiraron, se metieron 15 o 20 personas y, claro, cuando llegaron las otras personas que tenían la entrada, no podían sentarse. Entonces tuve que intervenir yo, devolverles el dinero, invitarles a que vuelvan otro día, el día que quisea, que tienen entrada pagada, y dimos la solución. Eso siempre me acordaría que el señor que venía, el argentino, dice, no me ha pasado nunca, vengo de Barcelona. Y he controlado, Titanic la llevo controlando desde el día del estero y muchas películas. Dice, pero esto, pegar los empujos, los tiraron al suelo, porque querían verla. Ahora es mucho mejor, porque el tema de, al digitalizar las cabinas, pues se pueden proyectar las películas en las dos salas a la vez. Entonces no se podía. A 35 milímetros la película la tenías que proyectar solamente, solamente en una sala. Pero ahora no, ahora la ventaja es que se pueden, en un momento dado que hay una película buena, por ejemplo, ahora que se va a estrenar Avatar a final de diciembre, pues esa película, que no, es la película en que la gente va a venir, vas a verla. Se descarga en las dos salas y se proyecta. Y eso antes no se podía hacer. Nostalgia, odio o rabia. Porque es que he estado desde el 2000, desde el 1998 de enero hasta el 2005, 7 años subiendo, y a mí es que el tema del cine me gusta. La verdad es que todavía estoy, como yo, a la edad que he jubilado, y están mis hijas, que es la que llevan el asunto de los otros cines de allí abajo, de Castellón. Pero a mí me gustaría que los cines, que los compraran y que los abrieran y que tuvieran mucho éxito. Y películas de estreno, y si no fuera comprado, por lo menos alquilado. Pero que las salas estuvieran, para mí sería un gran halago. ¡Gracias!